Iniciamos este bloque de noticias con organizaciones defensoras de los derechos de la mujer que calificaron como un golpe institucional el proyecto de ley que procura atribuir a la Procuraduría General de la República políticas de prevención de violencia contra las féminas. Patricia Dupre nos cuenta que entre las oposiciones se fijan estos sectores figuran que las normativas vigentes son claras cuando atribuyen las funciones de cada institución. La iniciativa impulsada por el senador oficialista por San Juan Félix Bautista que procura otorgar mayor poder al Ministerio Público en el tratamiento a casos de violencia en mujeres cae como balde de agua fría en organizaciones defensoras de los derechos de las féminas. Desde el Ministerio de la Mujer consideran que la propuesta está mal fundamentada en el sentido de que convenios internacionales y las leyes vigentes son claras cuando delimitan las funciones de cada institución. Para dar respuesta a las demandas que tienen las mujeres víctimas de violencia se debe fortalecer todo un sistema, no solamente fortalecer una institución gubernamental en donde juegan parte por ejemplo el Ministerio de Salud, el de Educación, la misma Procuraduría. Mientras el colectivo Mujer y Salud fue más contundente y calificó como un error político la intención del legislador. Nuestra crítica está puesta en que la ley como está construida no responde ni a las necesidades reales de las mujeres en la República Dominicana, ni a los tratados internacionales bajo los cuales deben ser construidas las leyes, se conoce el derecho para una vida libre de violencia, ni siquiera está por encima de las actuales normativas nacionales vigentes. Pese a que el proyecto no se ha conocido en el seno del Congreso, el Ministerio de la Mujer advirtió que en los próximos días fijarían una posición al respecto. Patricia Dupré, CDN.